Y yo técnico que tal estáis, espero que subáis bien porque hoy chavales vamos a estar subiendo a este mismísimo león al rango 20 Que como veis no tengo ninguno con rango 20, espera voy a ordenarlo por trofeos Y este león hay que subirlo ya a león 20, o sea que vamos a darle Estamos aquí con dos amigos, que nos queda un largo recorrido, aún nos quedan tres marcas para poder subirlo ya a rango 20 Y tener nuestro primer rango 20 Y usa el código papachetado en la tienda Pola no tío, el Frank te juro que me da una rabia Y me congelan justo, justo me congelan, chavales justo me han congelado, madre mía Creo que si va a haber un me voy suerte, me voy suerte Va a haber un me voy suerte porque vamos a hacerlo en dúos, o sea en supervivencia porque creo que ahí se demuestra si sabes jugar bien con el león o no Hombre, todo bots, easy win Ahora recuperaré lo que he perdido Cuatro de fuerza Pfff, ahora a ver quién la pide Uff, uff Ojo porque el de las monedas también era bueno, eh Vale, quedan tres, eh, quedan tres Dios, me ha reventado con sus escopetas Es que a este como le debería de haber jugado, creo que le debería de haber jugado desde lejos Para ganarle bien, easy Vale, esta spot es muy buena, eh, porque son como dos free, free cajas Una Otra fuerza más Nada, con este no le puedo meter el esto porque me lo mata Que pesado el dynamite, tío Ah, por una, eh Dios, que mega ulti Menos mal No, por una copa nos hemos quedado de rango, tío Vale, de fijarme dónde está la gente antes Venga Adiós, pan Recarga, recarga Ojo este ¡Oh! 700 de vida 700 de vida, chavales Vale, ya no tenemos hipercarga para este El otro ¡Perfecto! Ven aquí, amiguito Como me gane, tío Como me gane, tío Y yo con hipercarga La he tirado fatal, eh Aunque no le he dejado a nada ¡Bien, chicos! Ahora creo que sí que subimos ¿Veis? Es que estaba todo planeado para subir ¡Perfecto! ¡A subir! ¡Qué bien! Buah, este me lo pago, ¿no? Buah, me han de cepillado, eh Bien He muerto Me la ha tirado bien, eh Me la ha tirado bien Buah ¡Oh! ¡Oh! Gracias, Diosito Todo está a petar de Edgars, eh Te lo juro Qué rabia que dan Encima tiene hipercarga este ¡Ah! ¡Qué bien! Otra win Encima creo que me dan racha por esto, ¿no? Sí, racha Vale, bien, bien Hemos avanzado Hemos avanzado mucho 432 Entre 460 Nos quedan 3 victorias Para subir de rango ¡Shh! ¡Shh! ¡Puola, tú! La shelly está muy rota Están muy rotas todas las shellys ¡Puola, tío! Es que en sí hay que ser muy ratas, eh En supervivencia Vamos a ser el juego de ratearla más, tío ¡No! ¿Por qué se me ha tenido que bugear ahora? Es justo ahí, tío Por uno, por uno Por un shuriken Por un shuriken, tío Vamos con balón, Brawl Vamos con balón, Brawl Echa, vale Sí, 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 sí Vamos con balón Dos bronces Mamita Déjamela ¿Qué tengo yo, no? ¡Qué easy! ¡Qué easy, papi! Polo, se lo han reventado, eh ¡Qué bien, primo! Bien Double kill Vale, ahora tengo hipercarga Una easy win Y nos quedamos a una copita ¿Quién tiene...? A Letgar le da igual A Letgar va por la bola Qué bien, chaval Golito Ahí está Letgar Qué bien Golazo Para subir de rango 0-0 Pero dos goles Tú recuérdalo Y ahora nos quedarían, creo que Como cinco o seis partidas Para subir ya a rango 20 Vamos con supervivencia, va Vamos con supervivencia Vale, de recargar Pero muere, tío Pero muere, tío Vamos con supervivencia Toma Winning showdown Winning showdown O sea, tres partidas Si ganase cuatro seguidas De supervivencia Estaría en rango 20 Ahora mismo Bien, doble kill Me los he llevado a los dos Por delante Vámonos Estoy en... Estoy, vamos Estoy por ahí Vale, ahora con esto hay que tener ojo Uy Pero muévete, muévete Dios Reventado Jeje Guay, sabéis un brawler que he probado Que me flipa Es el mico, tío Cuando tenga el mico Vamos Porque es que es un rata Es muy bueno, tío Vale, buena Ipercarga Con ulti Vení pa' acá Menos mal Volvemos a ganar Volvemos con la racha Venga, va, va, va Otra, otra, otra Otra win No, no, Edgar No Edgar Dos Edgars Hay dos Edgars Ya me estoy pariendo nervioso Dios ¡Qué predic! Vale, estamos a una partida de ganar Vamos a campearla Y ya seremos rango 20, va Habrá que hacer team, chavales Nos ha salido rentable F por el primo, tío Pobre primo Legenda ninja Le dirá por esto Y creo que sí Chicos, oficialmente Estamos en rango 20 Y va con una winner Supervivencia Súper bien jugada Rango 20 Bien Bien, chavales Mi primer rango 20 Y bueno, pues Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales Os ha gustado un montón Ya sabéis, si os ha gustado Os ha pedido un montón de la 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 like Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau